Me diste para siempre, y a la mínima cambiaste Dicen que no lloran valientes, y si lloran son cobardes Pero amanecí con otra mujer, donde cambié todo hasta su querer Enamorado de la vida y de su perder, y si tengo que reírme me río del ayer Dicen que todos los hombres son iguales, tú quedaste de buena pero eres la culpable Hoy yo no creo en amores, yo me voy pa' la calle Lo que gané contigo, lo gasto en otras yales Y ahora las prendas somos chinos, tú queriendo Gucci y Valentino Pero desde que no estás conmigo, me sobran las mujeres y los amigos Ahora las prendas somos chinos, tú queriendo Gucci y Valentino Pero desde que no estás conmigo, me sobran las mujeres y los amigos Me sobra todo y no te culpo, tú no me juzgues, mi amor no es tuyo Yo paso mono, ni ganas de verte, se acabó todo, te deseo suerte Me siento feliz con la vida, ahora jodo y disfruto todos los días Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, y lo siento si al carajo te mandé Nada como antes, ahora más distante, fui un poco contigo, no voy a mentirte Que te perdonara después de irte, porque tú mataste lo que era imposible Salgo y hago lo que quiero ni llame Todos los días un culo nuevo estoy curando mis males Dicen que todos los hombres son iguales Tú quedaste de buena, pero eres la culpable Hoy yo no creo en amores, yo me voy pa' la calle Lo que gané contigo, lo gasto en otras yales Me lo gasto en otras yales, baby no llames Que estoy de party con todos mis animales Estás buscando en otro lo que conmigo no fue Y si la vida me da vuelta, yo no vuelvo pa' ayer Llama al duque que me traiga más botella Y corono para olvidarme de ella Si me gusta aquella, le digo que la traiga que le voy a dar una estrella Me diste para siempre, y a la mínima cambiaste Dicen que no lloran valientes, y si lloran son cobardes Pero amanecí con otra mujer, donde cambié todo hasta su querer Enamorado de la vida y de su perder Y si tengo que reírme me río del ayer Dicen que todos los hombres son iguales Tú quedaste de buena, pero eres la culpable Hoy yo no creo en amores, yo me voy pa' la calle Lo que gané contigo, lo gasto en otras yales Lo gasto en otras yales Ese nene de la combi Solo gallo con los gallo Solo gallo